Explíquela más o menos para después la vamos a hacer a cada uno de ustedes. Te la vas a meter. Te la vas a poner. Te la vas a... ¿A dónde? Ya ves, ya ves. No, yo me la voy a hacer. Ah, así se llama el grupo de WhatsApp. ¿Y cómo quieren que diga? Abuela, así se llama el grupo de WhatsApp. ¿Dónde está ella? La va a medir. ¿Cómo se llama el chat de pervertidas? Pervertidas se llama. Me la voy a... Pervertidas SV. Me la voy a topar. Pervertidas SV. Como decía la mamá, que era bien malilla. Ay, abuela, pero no puedo hablar otra cosa. Ya lo traes en la sangre, babo. Que no haga trucos. No, explícale nomás y ya la abuela ella se la va a hacer. Ah, no, yo no voy a estar atento eso. Vaya, cuando ya topa... Abuela, la verdad, la verdad que salga a la luz. Las otras que se la hagan. Abuela, por más que duela la verdad, tiene que salir a la luz. Vaya, ¿cuándo me medí el burlado? Va. Me medí el burlado. La pita, la pita. La pita, la pita. Abuela, y esta bichita es callada, babo. Mírala ahora. Mira, mira. Abuela, ni a la cámara le tiene miedo. Ven, allá, mírala. No, hombre. Sí, la muerdo. ¿Cómo? Te la pones entre los dientes. Mira. Entre los dientes. Mira, se lo viene. Va, va. Es que yo no sé cómo hablar. Va, me la voy a poner atrás. Ajá. Hay que hablar formal. Te la pones atrás. ¿Y luego? Me la topo. Me la pones en el cuello. Me la pones en el cuello. Ajá. De ahí, cuando me topan. Cuánto le topo. Me la sueldo. Te la tolzaba, ¿ok? Vaya, ¿cómo te vas a hacer, güey? Te la comés. ¿Qué? Muérdala. Me la meto. Métasela a la boca. Disfrutala. Qué cara. Buena, tú eres mexicana. Algunos mexicanos bien. Bien bayuncos. A ver. Sí. Mándale un saludo a la abuela, a los mexicanos ahí. No, no. Bien bayuncos. Hay unos graciosos que sí les agradecerían las palabras, pero hay unos no. Pero sí son este bayuncos. Ah, ¿ya conoce algún mexicano usted? Ay, mi yerno. ¡Pá, pues me la voy a meter en el tramo! Mi yerno, mi yerno. Y de ahí, si va. ¿Así? Y si pasa, ¿cómo no pasa? Porque la asulta en ese momento... No, es que ahorita estás explicando. No, es que la verdad, la verdad ahorita va a salir ya. No, pero la verdad. Va, ahorita vamos por la verdad. Ya le expliqué, pero yo qué sé, ¿entendés? Mira, o sea, si te la van a hacer a vos. Y si se te pasa, te voy a llevar a que te examinen a ver si es verdad. Porque vos decís... ¡Examina a mi abuela! ¿Ella te va a examinar o la va a llevar a la abuela? ¿Anda el ginecólogo? ¿Qué quiere las dos cosas? ¿Qué quiere las dos cosas, abuela? Ah, abuela es cierto que eso antes lo hacían los viejitos. Ah, examinaban a las hijas. Uy, los padres las... Ah, sí, en serio. ¿Qué? Como la abier para que no estuvieran engañados los papás. ¡Háganme, háganme! Antes los papás eran los viejos. Cuando ustedes quieran, abuela, vamos a examinarla. Va, entonces, ya la mayoría de saber, entonces. Sí, sí. O sea, te pones la pita aquí, la pones doble. Espérate, primero la doblamos. La doblás. Te la pones en el cuello. Y es que la pongo. Ajá. Sí, hasta que tope aquí el cuello. Sí, hasta que tope aquí el cuello. Ajá, en el cuello. Luego sueltas una. La agarro, la aprieto. Esta de la mente está bien perdida. La soltar, la suelta. Ajá, la muerde. Metes en la boca, metes en la boca. La muerde, la aprieta. Y la atrapa. Meto otra vez. Y la meto en la cabeza. Está cajón. Va, y si bien te entero, muchachos. Va, y si te pasa de un solo. Sí, se me va a abrir un solo. No te digo pues que quiero perder. No, pues sí, se me va a dar pita, abuela. No me hagas pensar. Esta abuela. No, no me está abuela. ¿Qué son estas cosas? Mira, abuela, hasta chachos le caen los mensajes. Va, pues está mal lo que estamos. Va, va. Ahora sí, ¿quién no me hagas? Ya me lo voy a hacer. Va, abuela. ¿Nos va a ayudar aquí? No, yo no puedo. ¿No? No, no puedo. Ellas que se lo hagan, yo no voy a inspeccionar. Va, abuela. 20 dólares para que le haga la prueba. Va. Ay, no podía, conste que no podía. Aquí está la pita. Con usted no va a ver truco, abuela. Usted se la va a hacer auténticamente. Usted le va a hacer la prueba, la pita, a sus nietas. No, abuela, ¿cómo la hace? Sí, no. Va, párense todas, pues. Párense. No, pero usted es la que dice. Pero, pero es el moño, abuela. No, 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 no. Usted es la que dice que no va a pensar nada. Va, va. El moño tiene que quitarse el moño. No me voy a achar, abuela. Porque he pensado, dios, guay. No me voy a achar, abuela. Hasta aquí. Vamos a ver, quiero ver, quiero ver. Oh, pero como la apresta la abuela. La abuela me va a achar. ¿Qué quiere, abuela? ¿Quiere que no le pase o lo que le pase? A ver, ¿qué quiere usted? Como de aquí, va a ver. Quiere que no le pase. No, pero ¿qué quiere, abuela? ¿Quiere que le pase o no le pase? Esto y este no lo suelta. ¿Que le pase o no? Tiene que morder. Es que ya no serví. Ah, abuela. Oye lo que me dice. No, no. Tiene que acabar esto, tiene que morderlo ella. Ah, aquí tiene que morderla. No, no la estoy haciendo muy arriba. Abuela, pero usted no me está dejando que la muerda. Abuela, déjela que la muerda, abuela. Ella quiere, ella tiene ganas. Yo creo que la hizo más para allá. No, pero no le pasa. A la fuerza, quiere que... Abuela, ¿está empezada ya? Empezada. Empezada. Empezada, terminada. Va, no me ha pasado, se me cauce. Va. Le creamos por ahorita, abuela. Sí. Hay que seguir chequeando los mensajes de WhatsApp mañana, más a ver. Me tiene que dar otro tiempo. Va. Deja, por favor, ahora Selena. Vamos ahora... Vamos a ver la Selena. La Selena. No, pero la Selena no dice nada de ti ya. Escuchas, pero yo a mí me pasó, así que... ¿De qué? Congratulación. Vete para acá. Que salgan todas ahí. Vamos a ver a la Selena. Está estorcando. La prueba de la pita para la Selena. Vamos a ver. Es que como me tienen bien dormida, abuela. La verdad es la verdad, amigos. Ya ha encontrado que la primera sí está niña. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, aquí vamos a ver si es cierto. Estaba yuncada. La abuela estaba yuncada. Y si no, pues entonces... ¡Ahora es la otra! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se pongan nerviosas. No se pongan nerviosas. Mucho, chiquito, el buchito. ¿Qué pasó todavía, abuela? Todavía. Bien, ya pensó. Ya pensó. Ya pensé. ¿Sí? ¿Por qué no le pasó? Ajá. A ver, nuevamente, nuevamente. Pero no, o sea... Mi diente ya me va a caer. A ver, nuevamente, ahora sí. Es que no la está apretada, es que tampoco se va a caer, abuela. Esto que ya no nos quiere. Yo a tu cabalito. Cuánta agresividad puedes notar aquí, señor y señor. Vamos, te escribes. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Los suscriptores pueden ser testigos. A ver, no muevan nada, mija. Es el tiempo, la verdad. Vaya, la suelta. Luego, ¿qué? Abre la boca. La muerde. No lo voy a estar haciendo para allá. A ver, la vuelta. Vamos a ver. Uy, está como que... Como que... Como que... Como que... No, no, que vale que empezada. Como que... Empezada y terminada. ¿Qué le pasó? No, pero como que todavía... O sea, no tiene mucha experiencia. No. Tipo así. A ver, dame la chupa. A vos. ¿Vas a ver la Gaby? Voy a ver. Me he desmayado. Abuela, pero ya está toda en saliva. Abuela, pero ya está toda en saliva. De una que ha probado y una de que no ha probado. Abuela, pero está toda en saliva. Abuela, de la calle. ¿Por qué sientes que a la abuela no la puede ver? Porque no les está pasando a la... ¡Me da huerca! ¿La qué? Es que no les está pasando, abuela. No la está haciendo bien. ¿Por qué les tiene que pasar? ¿Ve? Uy, no pasó a la salina, ¿no? Pues sí, sí. Ay, no, pero... Muérdala, mija. Mira, como aturra la cara, be. Sabor, bro. Mira, esa, mireta. Sabor, dice. Bye, bye. Oh, Dios mío. ¿Todo ya no sirve? Ya no sirve. ¿Y una tarde? ¿Está más o menos tiba? ¿O qué? Estoy... Abuela, una preguntita. Este, anteriormente, en los años atrás, ¿verdad? Digamos como cuando usted estaba... De unos 12 años, más o menos. Sí. ¿Y usted actualmente tiene cuánto? ¿71? 71. Sí. Me dicen que en los tiempos antiguos, o sea, las madres eran bien estrictas así, ¿verdad? Importaba bastante cuando una... Las hijas o las mujeres estuvieran vírgenes, ¿verdad? Antes de casarse. Los hijos honraban a los padres. Ajá. Este, cuando a uno le caía bien alguna persona, uno ya se platicaba y ya se decía si se iban a casar o qué. Pero ya los iban a pedir a la casa. Pero ellos platicaban así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Enfrente de uno y padre. Pero platicaban hasta que se casaban. Y cuando se las preparaban para allá, para el casamiento, la muchacha iba con el velo de aquí para... Esa era seña conocida. Esa era seña conocida que ella no... Pero ahora cualquiera se pone vela usted. Pues ya no, ya no es igual. Sí. Como antes, antes no. Y he escuchado algunas historias, no sé si usted es de las que la ha escuchado, que la ha contado, de que supuestamente cuando se acompaña... Bueno, antes se acompañaba, pero tenía que estar virgen la muchacha. Ajá. Y que si el marido no la encontraba como debería de ser, la regresaba al siguiente día. Hubo un matrimonio que se casaron, pero ella le había dicho que ella no había pensado nada con nadie. Ajá. Y entonces le dijo él que si era cierto, la iba a querer para su esposa y mamá de sus hijos. Sí, sí. Y si eran mentiras de que le estaban mintiendo. Sí, sí. Entonces decía que le dijo, al siguiente día la vengo a dejar. Y así hizo. Así hizo. Así hizo el novio. Dicho y hecho. Dicho y de hecho. Porque la vio que no estaba buena. Otra preguntita. Supuestamente las mamás de antes eran bien sabias, ¿verdad? O sea, todavía, por ejemplo, usted, una chica como yo sabe, supuestamente se nota. Párate, Céline. Hola. Párate. Ay, no, que me va a... Vente, no, no, no. A veces se nota en la forma, en el cuerpo que tienen las hijas, ¿verdad? Dicen que cuando están como anchas o de la espalda o cómo está la cosa ahí. No. Es que cuando en la espalda se nota cuando ya... Ah, mira, mira, mira. Aquí está. Bien así como metido. ¿Cómo? Pues venga a mostrarnos acá. Aquí está. Es que cuando... Por ejemplo, date vuelta. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, cuando esto ya lo tiene en medio de hija. ¿Cómo hondo? Metido, ajá. Quiero ver. Ya lo tengo bien tratado. Abuela. Eh, abuela, están todos los trucos, ¿saben ya? Sí. No, no te digo que la... Miren, ya ni la dejaron, sé que explicara. La mente está... No, si cuando no han pensado nada, ya se les echa de ver el cuerpecito bien puñito. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero cuando ya han pensado, ya... Ya no, ¿verdad? Se le aguardan... Y se le aguardan, se le aguardan, se le aguardan, se le aguardan, y la que es algo carne aguada, se le miran todas aguadas las carnes. Ah, sí. Las nalgas, sí, sí. Son bien aguadas. También acá de enfrente, también, ¿verdad? Se le aguardan. Y los pechos, también, porque muchos las talatean. Bueno, amigos, con estas imágenes nos despedimos ahí con este video. Espero les haya gustado y compártanlo. Abuela, que lo compartan, ¿verdad? Para que muchas personas se den cuenta, ¿verdad? Para que miren que a veces lo duermen a uno. Pero no, que no lo duermen, abuela. No, no, sí. Tú pagamos más el lecha de ver. Vale, cuidámonos, pues. Vale, pues. Adiós. Bye, bye, bye. Saludos. Adiós. 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 Adiós.